Porque se mueven las cosas y dicen... Y yo cuando fui al baño también, que se escuchan los ruidos... No hay que hacer eso. Está bien, cabrón. Vamos a hacerlo. Ay, padre mío. No vas a llevar comida a la casa porque te van a ver las niñas. Si llevas, dales. ¿Sí me explico? Si llevas, dales. Que no te vean, ahí la guardas. Sí. Ellas no saben, acuérdate de eso. Ellas no saben. Yo lo que quiero es que las traten bien. Sí, bien. ¡Suscríbete al canal! y fíjate, yo me levanto a la noche a veces, a veces me da huevo a veces pero me levanto y no lo que más bien no oigo son los ruidos en el cuarto de ustedes que están rey sin risa, hable y hable y ya es tarde me fijo en la estufa y en el reloj y ya es tarde digo, hay estas niñas que no se duerten pero no voy y les digo nada pues de la última que oí fue como hace como 3 días 3 días se oía risa y risa hasta la Wendy salió para afuera a la medianoche le digo, no dejas dormir le digo, fue para el cuarto de tu mamá porque es como que a la una nos vamos casi como de corta y mi mamá yo digo que deberían dormirse temprano es que deben de levantarse temprano rinden más y se duermen y se levantan a que yo cada que no me duermo bien que estoy ahí tirado pero si no duermo en la mañana me siento bien más no sé por qué me caí de peso que no puedo ni levantar mira, ya se regafa ya, tienen que regafa el caminito supuestamente para que no se haga un polvadero y la cosecha la comida está limpia si te quedas allá va como se ve ahí mojadito fresco es que no se ve el camino debe estar fresquecito mira que se vea limpio limpio pues la verdad si está limpio no tiene basura, el campo está está limpio está limpio